La marca dejada en el asfalto por el ácido que quemó el 40% del cuerpo de Alejandro Correa indica la potencia de la sustancia que le fue lanzada al joven de 21 años cuando caminaba por esta solitaria vía de la vereda Tarapacá en el municipio de La Estrella en compañía de una mujer de 42 años quien sufrió heridas leves. El paciente ingresó aquí a la institución alrededor de las 11 de la noche con evidencia de quemaduras en un área de superficie corporal de alrededor del 35 al 40% con evidencia de quemadura de vía aérea por una sustancia altamente corrosiva. Los familiares de Alejandro, quienes lo recuerdan como un joven tranquilo y cariñoso dedicado a sus estudios de ingeniería de sistemas y a su trabajo como desarrollador de software piden reflexionar a la sociedad colombiana sobre el crecimiento de los ataques con ácido para que la suya sea la primera y la última muerte por esa causa. No sé qué pasa porque la gente está tomando esas decisiones de dañar así a las personas y sobre todo pues gente buena, no sé, no sé de dónde sale esa raíz tan mala de las personas. Prohibir que se vendan los ácidos es una cosa imposible, pero si hubiera una reglamentación buena en este país donde se recibieran los castigos que hoy se merecen, pues tuviéramos muchas ventas y a lo mejor a las personas les daría miedo hacer las cosas porque hoy no manejamos borrachos, porque sabemos que se nos vienen cláusulas definitivamente muy pesadas. Aunque la mujer que se encontraba con Alejandro en el momento de los hechos dice que se trató de un intento de robo, las autoridades no descartan que el ataque haya tenido connotaciones personales. Hay varias hipótesis que no queremos descontar ninguna de ellas, pero en particular no mencionarlas, entenderán ustedes, para no tergiversar o afectar de alguna manera el buen proceso investigativo que en este caso se adelanta. La Alcaldía de La Estrella y la Policía Metropolitana ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes den información que permita esclarecer el homicidio de Alejandro Correa Castaño. Gracias por ver el video.